¿Cuándo llegaron a la ciudad de Necochea? Bueno, nosotros llegamos ayer, pero ya la producción viene desde el 29 de diciembre en Necochea. Son 300 personas que están trabajando en el Festival de Teatro Infantil de Necochea este año y la verdad que estamos contentísimos, ya es el tercer año que participa Pacapaca del festival, en la organización, y bueno, contentos ya, Emi ya fue a la playa, ya vienen chapoteando, disfrutando de las playas, de la amplitud, el agua, del parque, del bosque, que es tan hermoso, y bueno, acá, Marcelo de la comida, entre otras cosas, disfrutando, en familia también, que es muy lindo eso, venimos a participar de un festival que es para toda la familia, y venimos con nuestra familia también, así que ese es un top de hacer. Muy linda tu familia, muy linda, muy linda, me pareció tan linda. Y en un momento desapareció. Marcelo, contame, ¿cómo te recibió Necochea? Bien, la verdad que muy bien, muy contentos, felices de estar trabajando en este festival, que para nosotros es un orgullo, y la verdad que muy contentos, disfrutando, lindo clima, como decían los chicos, muy rica la comida. El que está mudo acá es Emiliano, no sé qué le pasa, quedó mudo. Está pensativo Emiliano. No, estaba esperando que todos saluden. También acá muy contentos, con muchas expectativas de repetir la experiencia de participar en este festival, que bueno, que es el tercero que tenemos el honor de anfitrionar, en ese parque tan hermoso que tiene Necochea. Y bueno, encontrándonos con el público de Necochea, que es muy diverso, con la familia, con todos los preparativos. Acá Marcelo no para de resolver cosas con su celular, porque bueno, son 300 personas trabajando, hay 5 escenarios distintos, hay distintos espacios para que los chicos con su familia jueguen, participen. Bueno, están llegando todos los elencos, ya creo que llegó el grueso de los últimos elencos ahora. Bueno, es mucho trabajo de logística, pero bueno, para una fiesta de 4 días, que arranca hoy a las 6 de la tarde, en donde sucede algo único, porque este festival es único también, ¿no? Y ya tiene 54 años de historia, ¿no? Es un montón. Es una historia importante y mucha gente, ha pasado mucho a gente grande que ha pasado viendo esos festivales. Para nosotros es muy especial el Festival Infantil. Y es muy especial también tenerlos ustedes en el Festival Infantil. Estaba leyendo algo de Sol y Emiliano, que son actores dramáticos. Así, ¿no? Ah, bueno, claro, tenemos un título. Yo no me imagino, Emiliano, haciendo actuación dramática. No, yo tampoco. Yo ya me lo dejé de imaginar hace rato. Sol puede ser. Sí, Sol es una actriz dramática de primera línea. Gracias. Sol es una actriz excelente, yo la adoro. Diversa. Sí, sí. Yo soy más de... ¡Vamos a divertirnos! Es más payaso. Los dos somos dos actores con títulos. Somos dos actores egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ya nos conocíamos antes de... ¿Cómo llegaron a Paca, Paca? ¿Cómo llegaron? Y llegamos por casting los dos. Porque la vida nos llevó también. Claro, ¿cómo fue? Yo creo que la vida sí, tenés razón, que la vida nos llevó, porque es el lugar, es como anillo al dedo, de repente. Era, de alguna manera, involucrarnos emocional y laboralmente en el proyecto que todavía hubiésemos querido estar. Desde el principio, cuando nos mostraron cómo iba a ser, es decir, era una franja infantil de Canal Encuentro, y estaba proyectado ser un canal, el día de mañana, y hoy en realidad hace cuatro años. Desde ese momento que nos mostraron lo que iba a ser el programa y el canal en sí, lo que es hoy, supimos que era donde siempre quisimos estar, y que nuestro pensamiento y nuestra idiosincrasia, y nuestro trabajo, y lo que nosotros podemos aportarle al canal, nos iba perfecto, realmente. Es donde nosotros pudimos desarrollar también un montón de personajes, pudimos aprender y crecer dentro de lo que es nuestra profesión. Que eso es importante, estar abierto a crecer. ¿Ustedes imaginaban que iba a crecer de tal manera, Paca, Paca? Nos sorprendió, nos sorprendió. Pero también, en lo personal, tenía mucha confianza porque Paca Paca marcó una nueva manera de ver la televisión para chicos. Nunca fue la intención de Paca Paca competir con otros canales, sino ser otra alternativa. Y cuando aparece algo novedoso, algo de calidad, algo que tiene pluralidad, es federal, donde se escuchan las voces, que son nuestras, ¿no? Con todos los acentos de nuestro país, con todas las costumbres. Es como que lo que sucede es un agradecimiento muy grande por parte del público. Yo siempre digo que es responsabilidad de los padres también, que es lo que los chicos miran en la tele. Está bien. Y que haya una alternativa así, muchos padres respiramos y agradecemos. Y yo estoy muy sorprendido con Paca Paca y también estoy sorprendido con sus contenidos, que han tenido reconocimientos y premios internacionales, y han marcado tendencia en una manera de hacer televisión en Latinoamérica para chicos. Y también estoy muy sorprendido con Zamba, por ejemplo. El fenómeno Zamba, lo que ha provocado en los chicos, en las escuelas, el acercamiento de los próceres a los chicos, ¿no? Como que ahora los chicos, sucede cuando vamos con los festivales por el país, porque Paca Paca trasciende la pantalla, no solamente en este festival que es importantísimo para nosotros, sino que lo replicamos en distintas partes del país durante el año. Siempre está la banda de Zamba tocando todas las canciones, la marcha de San Lorenzo reversionada, ¿no? Y es lindo ver a los chicos cantando el saludo a la bandera, revolviendo el guardapolvo y saltando y bailando con las maestras. Y después le dicen, ¿quién creó la bandera? Y todos gritan, ¡Belgrano! ¿Y quién continuó el trabajo de San Martín? ¡Bolívar! Y lo dicen con total claridad. Eso es un logro importantísimo, ¿no? Eso está muy bueno porque encontrar una manera distinta de enseñarle a los chicos la historia, ¿no? Aprender es un hecho apasionante. Siempre se partió desde esa base, que aprendió es divertido. Hecho de una manera distinta, que vos lo podés absorber mucho más, porque muchas veces te explica, te explica, vos me estás mirando así, y decís, no, así, sí. Bueno, pero eso es mérito de toda la gente que trabaja en el canal, que son gente de primera, que trabaja con mucha pasión, con mucha alegría, y por cómo se piensan los contenidos, ¿no? Como que siempre desde el vamos es, bueno, veamos los contenidos, revisemos los contenidos, veamos a qué público va, cuál es la mejor manera de llegarle a ese público. Son muchas áreas que se piensan al momento de hacer un programa. Y eso se nota cuando se ve en la pantalla, ¿no? Porque no solamente se ve atractivo artísticamente, y tiene la dinámica que los chicos manejan ahora, sino que los contenidos siempre son fundamentales en nuestra pantalla. Sí, eso es cierto. Ustedes querían que Emiliano se ponga serio, y se puso serio. Eso para que vean que no es tan payaso, Emiliano. No es lo que parece. Cuéntenme, chicos, bueno, a dónde van a estar allí en Paca Paca, en el Parque Miguelillo. O sea, que yo voy a ir y los voy a ver. Claro, por supuesto. Porque viste que muchas veces uno dice así, voy a estar ahí, y vos vas y no los ves. Vos decís, ¿dónde está Emiliano? ¿Dónde está Sol? Y va a estar Zamba, va a estar Niño, va a estar San Martín. Van a estar los personajes de nuestra pantalla también entre los Pazurros, en vivo. La Laia y el Toque Toque, la Pipetua. Sí, estuve leyendo todo eso, y bueno, va a estar buenísimo. Yo te digo que no sé, acá no me van a encontrar. Yo voy a ir allá al Parque Miguelillo, me voy a quedar viviendo Paca Paca, pues yo soy fanática, Marcelo. Vos me dijiste que me ibas a hacer el dibujito Paca Paca, ¿me lo vas a hacer? Sí, obviamente. Mirá cómo te lo pido. Mirá vos. No, me gusta, me gusta porque está muy novedoso. Marcelo, contame, ¿cómo vivís esto vos? Intensamente, con una energía muy arriba, con muchas expectativas, tratando de que nada se nos escape, cuidando todo lo que tiene que ver con la producción del parque, de los espacios, con la seguridad, y esperando que la gente, y sobre todo los niños y las niñas de Necochea, puedan venir a disfrutar de este festival que hacemos con todo este cariño y todo este amor, así que no hay otra cosa que no sea disfrute en todo esto. Sí hay un poco de cansancio, hay cuestiones que tienen que ver con los días de trabajo, pero la verdad es que es mucho más fuerte la emoción y las ganas de que esto empiece, de que ocurra, ver esas caras, esas corridas, y los chicos disfrutando de todo lo que pasa dentro, la verdad que paga y paga bien. Así que, orgulloso y contento. Vale la pena, vale la pena, el cansancio y todo lo pasado. Bueno chicos, yo la verdad que estoy contentísima de que hayan pasado por la radio, los estaba esperando, y yo digo, ay, no van a venir, no van a venir. Y muchas gracias por haber pasado, por haber compartido este momento con nosotros y contarnos sus experiencias. Gracias a vos. A vos. Muchas gracias. Si luego quieren pasar antes de irse, aquí estaremos esperándolos. Bueno, nosotros nos vemos hoy a las 21. También nos vemos porque ahí vamos a estar. Arranca a las 18 todo. Esperamos a todos a las 18 en el parque, vénganse con el mate, la familia, las sillitas, todos ya están las actividades, los espectáculos. Llévenme un bizcochito, una carta frita. Claro, una mera lunita. Y después a las 21 arranca el acto inaugural, que es una fiesta, en realidad es un show, con, bueno, está la pipetua, los casurros, la banda de paca-paca, la banda de samba, cierra la mosca. Y vamos a estar haciendo una transmisión en el ARSAT, la primera transmisión. Algo leí también. El lecho histórico, ¿no? Desde Nicochea al mundo. Qué lindo. Lo voy a pasar por ahí también, ¿eh? Por el ARSAT. Se quería colar en todos lados, la chica. Bueno, y las actividades continúan hasta el domingo. Así que... Sí, allá vamos a estar cubriendo este comienzo y algunas que otras actividades también, ¿eh? Así que no se van a librar de nosotros tan fácilmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Nos vemos esta noche. Esta tardicita y esta noche también, ¿eh? Gracias. Gracias. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me platearon la tela, con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, ey, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la vela y ruina. Ay, me sube la vela y ruina, ay, me sube la vela y ruina, cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la espirina, yo solo con medicina. Es un amor que contamina, ay, me sube la vela y ruina. Cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Es un amor que contamina ¡Suscríbete al canal!